Lente Regional, noticias y opinión. La Dirección Tributaria del Departamento del Caquetá, escrita la Secretaría de Hacienda, viene realizando unos operativos para el control del ingreso y comercialización de licores, cigarrillos y cerveza acá en nuestro departamento. Es así como esos controles se han intensificado al ingreso del departamento con el apoyo de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional y de la Policía. En la Mira también están varios sitios donde al parecer se está produciendo licor adulterado. Sí, desde luego que fuera del control se está haciendo un levantamiento de información de aquellos sitios, casas de habitación o lugares donde hay presunción que están produciendo aguardiente adulterado. Y esa información pues ya va en avance la investigación para ahí sí ya solicitarle a un fiscal la orden de allanamiento de esos sitios. ¿El llamado a los ciudadanos cuál es? El llamado es que en estas festividades, como en cualquier mes del año, cuando vayan a comercializar licores, que sean licores que estén debidamente con la señalización, la estampilla legal, que los verifiquen antes de hacer la respectiva compra, que compren en lugares reconocidos acá en el departamento y que son lugares que verdaderamente el departamento, autorizados por el departamento. Níxol Moreno, jefe de tributos de la Gobernación del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera pues es el llamado que hacen las autoridades para que las personas compren el licor en sitios reconocidos, pero también autorizados, porque se adelantan operativos justamente para evitar eso, la comercialización sobre todo de licor adulterado. La Cámara de Jorge Arley Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Cámara de Jorge Arley, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Cámara de Jorge Arley, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Cámara de Jorge Arley, Lente Regional, Noticias y Opinión.